Descubre los 5 mejores perfumes de mujer de Victorio y Luquino. Estoy enamorada del Eau de Toilette para mujer en spray Victorio, y Luquino N Indicador Ordinal Masculino 6 Magnolia Sensual. El aroma es fresco y floral, y dura todo el día en mi piel. Me encanta la botella elegante y fácil de usar. Además, es un gran valor por el tamaño de 150 ml. Recibo muchos elogios cuando lo uso, y siempre me hace sentir segura de mí misma. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier mujer que busca una fragancia sensual y duradera. Es mi nuevo favorito. Este perfume es simplemente espectacular. Huele a una combinación perfecta de flores y frutas, sin ser demasiado dulce ni empalagoso. El envase es muy bonito y elegante con su vaporizador, lo que hace que sea fácil de aplicar. La duración del aroma es excelente, se mantiene fresco durante todo el día sin tener que volver a aplicar. Aunque está etiquetado como una fragancia de Halloween, en realidad se puede usar en cualquier época del año y en cualquier ocasión. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquiera que busque una fragancia fresca y sofisticada. Quedé encantada con el agua de tocador de Victorio y Luquino. El aroma de iris luminoso es súper suave y fresco, perfecto para cualquier ocasión. Me gusta que viene en un vaporizador, lo que lo hace fácil de aplicar y distribuir en la piel. Compré el frasco de 150 ml para llevarlo conmigo a donde quiera que voy. Recibí muchos cumplidos de amigos y familiares cuando lo usé, así que definitivamente lo recomiendo a todas las mujeres que quieren sentirse frescas y seguras de sí mismas. Quedé enamorada desde el primer momento que probé la Victorio, y Luquino N Indicador Ordinal Masculino 5 Agua de Colonia. Esta elegante fragancia floral es tan fresca y femenina que me hace sentir como toda una princesa. Pero lo mejor de todo es que dura mucho tiempo y no es abrumadora, es simplemente perfecta. Me encanta el diseño del frasco, y su tamaño de 150 ml es el tamaño perfecto para llevar en mi cartera. Si estás buscando un perfume para diario, te recomiendo definitivamente la Victorio y Luquino N Indicador Ordinal Masculino 5. El perfume Victorio y Luquino Paraíso Floral es simplemente maravilloso. Desde que lo probé por primera vez, me enamoré de su aroma floral, fresco y encantador. La botella es hermosa y elegante, perfecta para lucir en mi tocador. Me encanta usar este perfume para ocasiones especiales, pero también lo uso a diario porque me hace sentir feliz y segura de mí misma. Definitivamente recomiendo este perfume a todas las mujeres que buscan un aroma fresco y delicado. Es el complemento perfecto para cualquier outfit. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.